Patio de caballos con Miguel Tellería Arracha el león, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana. Les vamos a dar la temporada taurina de Bayona, una serie de noticias y terminaremos con todas las entrevistas que ha realizado nuestro compañero José Antonio Niño a la gente del toro, que será muy interesante. Pero vamos con la primera y más importante para nosotros, que a 50 kilómetros tengamos una temporada de toros como la vamos a tener en Bayona, eso es de agradecer, vaya. Viernes comienza el viernes 29 de julio, viernes 29 de julio, se van a lidiar toros del conde de Mayalde y actuarán Domingo López Chávez, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. El sábado día 30 del 7, a las seis y media de la tarde, toros de Romario Tanorio para Sergio Domínguez, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, triunfador el año pasado cortando tres orejas y un rabo en la corrida de rejones de Bayona. Ese es el comienzo de la temporada taurina en Bayona, pero ¿se han dado cuenta ustedes que cartel es el primero? El del viernes, Domingo López Chávez, torero, sanmantino, Alejandro Talavante, que lleva dos o tres años ya retirado del toreo y reaparece este año, y Tomás Rufo, un torero que es espectacular. El año pasado triunfó de novillero, triunfó en Bayona, pero es que después en Valladolid cuando tomó la alternativa con dos figurones del toreo, cortó orejas y salió a hombros, pero cortó cuatro orejas saliendo a hombros en Valladolid. Pero es que este año, en Castellón, toreando también con dos figurones del toreo, ha vuelto a cortar cuatro orejas y saliendo a hombros y le han declarado el triunfador de la Feria de la Magdalena de Castellón. Tomás Rufo, hace tiempos que yo les vengo diciendo que es un torero que hay que seguirle, porque es un pedazo torero como la copa de un pino. Todo lo que tiene lo transmite al público y eso es importantísimo. Pero esos dos festejos son porque se conmemoran en Bayona, Francia, los 90 años de sus fiestas y me parece muy bien que lo celebren con festejos taurinos, aparte de los dos millones de personas, creo que son, o 200.000, ya no sé cuántas. En cierta ocasión leí y dije, esto no puede estar bien. Y ponían dos millones de personas más en Bayona. Así que no lo sé. Pero la verdad es que merece la pena en Bayona. Y encima, a todos los guipuzuanos, a todos los donostiarras en concreto que estamos aquí, nos pilla 50 kilómetros de casa. Bayona, que tenemos que ir a los toros, que tenemos que ayudarles a los empresarios, que tenemos que sacar esto entre todos los taurinos, lo tenemos que sacar adelante. Así que ya saben ustedes, el día 29 del 7 de julio, 29 de julio, a Bayona. Pero a Bayona, a Bayona. Hay que ir. Hay que ir. La corrida del viernes también empieza a las 6 y media de la tarde. Y después la corrida de rejones, como hay muchos aficionados a la corrida de rejones, también. Bien. Y ya después en Bayona pegamos un salto y nos vamos a la Feria del Atlántico. La Feria del Atlántico es la temporada fuerte de Bayona. Y comienza el día 2 de septiembre, viernes, 2 de septiembre, a las 7 de la tarde. Corrida goyesca que le llaman azul. ¿Y saben ustedes por qué le llaman azul? Porque todos los burladeros y todo el ruedo de la plaza está pintado de azul. El ruedo, por supuesto, con polvillo azul. Y es una cosa espectacular. Yo lo vi el año pasado por primera vez y me impactó. Porque Bayona es una de las plazas de toros bonitas. De las muchas que hay en Francia, ¿eh? Ojo, de las muchas que hay en Francia. Bayona es preciosa. Siempre está muy limpia, siempre está muy cuidada, siempre está recién pintada. Espectacular lo de Bayona. Pues ya les digo, el día 2 de septiembre, Toros del bello chino para Juan Leal, Roca Rey y Adrián Salén. Roca Rey, ¿sabes dónde te has metido? Con dos gallos de pelea como son Juan Leal y Adrián Salén. Hay que ser valiente, ¿eh? Andrés, hay que ser muy, pero que muy valiente. Que Juan Leal se come los toros crudos. Pero es que a Adrián Salén, después de Toro y Asolo, es que los mata como si fuera un cañón. Así que este es un pedazo de corrida para el viernes 2 de septiembre. Sábado, 3 de septiembre, a las 11 de la mañana. Novillo de los Maños. Cinco años consecutivos lidiando en Bayona. Cuando yo les digo que en Francia al que triunfan lo repiten, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. En Bayona, cinco años consecutivos lidiando los novillos de los Maños. Que me agrada porque es Santa Coloma y eso embiste. Y los novilleros, les vuelve a insistir, el día 3 de septiembre a las 11 de la mañana. Es sábado, 11 de la mañana. Daniel de la Fuente, John Lamotte. Gran triunfador con Tomás Rufo el año pasado en la noviada, saliendo los dos a hombros. Y Cristian Parejo. Pedazo cartel. Merece la pena desplazarse a Bayona a la mañana, ver la noviada con picadores, comer allí en Bayona, que se come muy bien. Y después, a la corrida de la tarde, que es a las 7 de la tarde. Toros de Pedraza de Yeltes. Nada más y nada menos. Para Morenito de Aranda, Sebastián Ritter, Daniel Crespo, Ángel Tellez, Yao Silva, Juanito y Dorian Cantón. Esto es espectacular porque es un toro cada torero. Y lo que quieren es triunfar con un toro. Con un toro quieren triunfar. Y es que se arriman como perros arriman. Espectacular, espectacular. El domingo, día 4 de septiembre, a las 11 de la mañana. Noviada sin picadores, con herales de Camino de Santiago, Lartec, Alma Serena, Casa Nueva y La Espera, que La Espera lidiará dos herales. No se sabe el cartel, se sabrá un poco más adelante. Pero por la tarde, a las 5 y media de la tarde, 5 y media de la tarde, toros de Garci Grande para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Jesús Enrique Colombo. Me parece que esta Feria del Atlántico tiene que ser un éxito total. Y la temporada taurina en Bayona, espectacular. Empezamos con una corrida extraordinaria el día 29 de julio. Porque Domingo López Chávez, Alejandro Talavante y Tomás Rufo tienen que poner el cartel de No hay billetes. Tienen que colgar el cartel de No hay billetes. Es espectacular. Pero lo bueno de esto es que son unos festejos que los tenemos a mano para poder ir. Que es que además, el que va por la mañana no tiene ningún problema. En el polígono que hay, antes de pasar el paso a nivel, en el polígono siempre hay sitio para aparcar. No hay ningún problema. Entonces, tenemos que ir a Bayona. Tenemos que ayudar a los de Bayona y a los de toda la Francia. Por ejemplo, el domingo pasado, en Garlín, estaba la plaza de toros casi lleno. ¿Por qué? También porque lleva nueve años la ganadería de Pedraza de Yeltes lidiando novillos en Garlín. Yo no pude asistir, pero les puedo decir que salió todo perfecto, porque en total se cortaron cuatro orejas. A la mañana se clasificó Santana-Claros y a la tarde Isaac Fonseca, el mexicano, cortó tres orejas y Martínez cortó una en el sexto toro. Pero lo más importante, que casi se llenó a pesar del frío que hacía. A pesar del frío que hacía. Así que animo a la gente a que vaya a los toros porque se lo merece. La feria de San Jorge de Zaragoza, ya han visto los carteles. Recién entregada a la plaza de toros a Carlos Zúñiga Manso, que es el empresario, por cinco años, pues ha hecho los siguientes carteles. El sábado 24 de abril, toros de López y Baja, para Curro Díaz, López Simón y Juan Leal. Y el domingo 24 de abril, toros de Castillejo de Huebra, para David y Galván, Álvaro Lorenzo y Jorge y Siegas, torero o maño. Son dos carteles, bueno, no animan mucho a desplazarnos hasta Zaragoza, porque Zaragoza está lejos. Pero que la gente de por allí cerca sí se puede meter en la plaza, porque son atractivos. Porque ya les digo que en el primer día, Curro Díaz, López Simón y Juan Leal tienen que llevar gente. Y después, claro, David Galván, que ojo, que la semana pasada tuvo un percance muy fuerte, muy fuerte, y todos se asustaron mucho. Pero resulta que él dijo que no tenía nada y que tenía que matar los toros. Y triunfó, y triunfó con ellos. Así que me alegro mucho por David Galván. Álvaro Lorenzo, bueno, pues está ahí, está queriendo sacar cabeza para tirar para adelante. Y Jorge y Siegas, torero o maño, pues tiene que arrear, tiene que arrear. Así que, perfecto todo lo que les decimos. Pero no es oro todo lo que reluce en el mundo de la fiesta de los toros. ¿Qué va? El matador de toros Jesús Mejías se pasa a los de plata. Qué triste, ¿verdad? Un matador de toros que se tenga que agarrar a ser subalterno. Tomó la alternativa en septiembre en Torralba de Calatrava. Cortó tres orejas. Y sus compañeros fueron Eugenio de Mora y Curro Díaz de Testigo. Bueno, pues ha visto que como este año no le contrataba por ningún sitio, ha dicho, ah, pues me quito de matador de toros y me meto banderillero. Que es tan honrado como seguir siendo matador de toros. Pero si tiene que comer, de algo tiene que trabajar. Esta es una noticia que ha rebotado a mucha gente. José Ortega Cano y Raquel Sanz, nuevos vocales del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Ole, señor Ayuso. Ole, Miguel Avellán. Hay que coger a gente involucrada en la fiesta de los toros. José Ortega Cano, extraordinario matador de toros. Y además, cuando le dicen, y usted siempre se acuerda del exitazo que tuvo, en la plaza de toros portátil de Zarauz hace muchos años. Siempre saca, él, en la conversación siempre saca lo de Zarauz. Y lo agradecido que está a Zarauz. Y Raquel Sanz, esta es la viuda de Víctor Barrio. Y desde que murió Víctor Barrio, no hizo ni aspamientos, ni hizo nada. Y ha seguido peleando y luchando por que la memoria de su marido se mantenga viva. Y esta mujer luchará por la fiesta de los toros. Y me alegro, me alegro. Raquel, José, maestro, que tengan ustedes mucha suerte. Antonio Jiménez, en Cijano II, deja la profesión después de cuarenta y tantos, cuarenta y un años. Cuarenta y un años de estar ahí, desde que empezó hasta que terminó, ahí está este hombre. Así que, Antonio, que tengas muchísima suerte. Y seguimos. Una noticia que salió la semana pasada, jueves, viernes. Daniel Luque estará en la feria de San Ignacio de Azpeitia este año. Daniel Luque, triunfador en el 2019. Me alegro mucho porque Daniel Luque está en un momento tan espléndido que hasta haciendo el paseillo gusta. Hasta haciendo el paseillo gusta Daniel Luque. Y ya con el capote, con la muleta y sobre todo matando también, espectacular. Así que ya tenemos cuatro toreros para Azpeitia. Morante de la Puebla, Antonio Ferrera, Daniel Luque y Diego Carretero. Diego Carretero no ha salido, pero tiene que estar porque el apoderado de él es José Niriarte. Que luego, en las entrevistas de José Antonio Niño, les verá a los dos juntos. Así que, me alegro mucho, mucho, mucho. En Valladolid, más noticias en Valladolid. La buena, estos matillas, yo les tengo entre ceja y ceja, los tengo, pero no sé por qué. No sé por qué, sí porque llevan muchas plazas, porque llevan muchos toreros, tienen mucha fuerza y cuanto más fuerza tenga un empresario es peor. No lo sé, no lo sé por qué, pero la feria de Valladolid, de San Pedro, regalado. Nada más y nada menos. Sábado, 14 de mayo. Toros de Guiomar de Cortes, de Moura. Para Diego Ventura, el Juli y José María Manzanares. Estos dos matan los toros de García Grande, no vayan a pensar ustedes que van a matar otra cosa. No, pero Diego Ventura, en Valladolid, el Juli y Manzanares es un pedazo cartel. Y después, el domingo día 5, el día 15 del 5, Toros de Hermanos García y Olga Jiménez. Hermanos, madre y hermanos Matilla. Para Moranta de la Puebla, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo. Este es un cartel extraordinario, porque Moranta de la Puebla, en el momento que está de su carrera, Andrés Rocarrey, que no se deja ganar la pelea por nadie, y Tomás Rufo, que está, como se dice en el mundo del toro, está con la hierba en la boca. Y ahora ya, otra noticia más. Ya de noticias terminamos, porque les vamos a meter, lo siguiente ya van a ser las entrevistas. En Rizcle, con cartel para su corrida de agosto, de agosto, ¿eh? Y hoy, 6 de abril, 6 de abril, ya tenemos el cartel de Rizcle. Sábado, 6 de agosto, Toros de Camino de Santiago, para David de Miranda, el Rafi y Manuel Pereira. Me gusta el cartel. Y hoy, como les he dicho, 6 de abril, me van a permitir ustedes que este programa se lo dedique a mi nieta Maggi, que hoy cumple 6 años. Maggi, cariño, un chubat y besarcada, fuerte, fuerte, ¿eh? Que pases buen día. Y ahora vamos ya con las entrevistas de José Antonio Niño. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en Salamanca, concretamente en la ganadería de José Cruz, donde hemos asistido a un magnífico tentadero, en la cual han participado Alejandro Marcos, ha participado también Carretero, y los novilleros Cristian Parejo y Valentín Hoyos. Esto ha sido organizado por la JT, Asociación de Ayuda a Jóvenes Toreros. Y nos encontramos con Iñaki Recaorri, Andoni, perdón, Andoni Recaorri, uno de los apoderados de Alejandro Marcos, que ha sido uno de los toreros que ha actuado hoy en esta magnífica ganadería de José Cruz. Y vamos a hablar con él un poquito sobre la temporada que tiene preparada el torero Alejandro Marcos. Andoni, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. La verdad es que hemos pasado una mañana muy agradable, con los toreros, con los aficionados franceses, los ganaderos que nos han recibido muy bien, y ha sido una mañana magnífica. Bueno, sueño cumplido, como hablábamos en días anteriores. Alejandro Marcos confirmará en Madrid. Y además tenéis una temporada ilusionante con este torero, que esta debe ser ya, de por sí, su temporada. Pues sí, es una temporada que se presenta muy bien. Ya la iniciamos bien, toreando en Val de Morillo. Hemos toreado también el festival en Ciudad Rodrigo. Este domingo tenemos otro festival en Vitigudino. Y ya la siguiente semana en Gamarde. Y como bien decías, la configuración de la alternativa, el 3 de junio, en las ventas. Una corrida, creo que muy interesante. Una corrida del puerto de San Lorenzo, con Manzanares y Tomás Rufo, acompañándonos en el cartel. Y creo que la temporada, pues ya tenemos bastantes corridas firmadas. Pues va a ser una temporada completa, con oportunidades. Vamos a torear en plazas importantes, también en plazas que ha toreado otros años. En fin, yo creo que es una gran oportunidad y creo que el torero va a responder bien y el público va a disfrutar verdaderamente del torero. Tanto tú como Jesús Benito, Jesús Benito más en las labores de campo, tú también, pero más en las labores, digamos, de oficina o de teléfono. Estáis ya desde hace mucho tiempo ayudando a Alejandro Marcos, que está llamado a ser, si todo va bien, ese torero que está buscando Salamanca, ese torero que está buscando el campo Charro. Y él nos decía en algunas veces que, bueno, que además de ser sus mentores, sus apoderados, llámalo como quieras, lleváis tiempo con él, sois amigos y desde el principio habéis echado la pata para adelante, como se dice en el toreo. Y la verdad es que le estáis haciendo cosas espectaculares. Pues sí, efectivamente, la verdad es que nos conocemos desde hace años y hemos pasado ya en labores de apoderamiento los dos años de pandemia y tenemos mucha ilusión de siempre con él. Yo le conozco desde hace muchos años, desde la Fuente San Esteban y de alguna manera ahí yo también tengo una ganadería cerca de la Fuente San Esteban. Yo también conozco a sus padres y le conozco desde que era un niño. Él he visto toda su evolución como torero, es un torero con muchas posibilidades, está evolucionando en positivo continuamente, mejorando, mejorando. Y bueno, ha llegado el momento en el que ya vamos a verle en plazas muy importantes y creo que él va a responder. Está capacitado, está muy bien preparado, yo lo veo en un gran momento y creo que va a ser una temporada importante, importante. Sí, ya lo vimos en directo en Valdemorillo. Lástima la espada, pero bueno, le tenía cortadas las dos orejas a su toro que cerraba ese día la corrida. Y efectivamente está, creemos todos que en un momento espectacular, hoy también lo hemos visto, que está serio, está preparado, está muy bien tanto física como anímicamente. Y además con la ayuda que recibe, ya digo, por vuestra parte, que es muy importante lo que tú acabas de decir, que le conoces desde hace muchos años. Que ese feeling que tenéis con él se tiene que trasladar también a la plaza y que este año sea definitivamente el año en que Alejandro Marcos pueda terminar muy, muy arriba en el escalafón. Yo creo que sí, yo creo que está muy preparado, como he dicho antes, está en un gran momento, le vemos muy bien. Y la verdad es que teniendo las oportunidades que va a tener, él yo creo que va a responder y creo que efectivamente la temporada va a ir por buen camino. Yo creo que en Salamanca hay mucha ilusión con él, es un torero en el que están muy ilusionados. El año pasado precisamente triunfó en la feria de Salamanca y yo creo que este año, como les he dicho a su peña, a la gente de la Fuente San Esteban, ir preparándoos. Vais a viajar mucho, vais a gastar mucho dinero en los viajes y en las entradas, pero vais a disfrutar mucho también. Pues Andoni, nada más que desearte toda la suerte del mundo. Ya sabes que nosotros intentaremos estar siempre con Alejandro donde torree, apoyándole, porque nosotros también le hemos visto crecer. Y desde esta humilde casa también vamos a intentar apoyar todo lo posible a este torero salmantino, que esperemos que esta temporada 2022 sea la importante para él. Y agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y nos vemos el domingo en Gamarde. Muchas gracias a vosotros por la gran labor que hacéis en pro de la teuromaquia y desearos que nos acompañéis y que disfrutéis con nosotros de esta temporada. Hasta el domingo en Gamarde. Que así sea. Pues nada, hasta ahora vamos a intentar continuar haciendo algunas entrevistas con la gente que ha estado aquí en la ganadería de José Cruz. Hasta ahora. Continuamos desde la ganadería de José Cruz, aquí en Salamanca. Y ahora vamos a hablar con José Niriarte y con Carretero de esta temporada ilusionante para este torero, para este apoderado, que ya ha vuelto con mucha fuerza después de un impas, con mucha ilusión. Aparte, luego le comentaremos algo también de su casa, de Azpeitia. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en Carretero. José, ¿este año ilusionante para tu pupilo? Sí, porque empezamos el 3 de septiembre en Bayona, que es donde nos dimos un abrazo y poco a poco estamos abriendo el camino. Que tenía mucho futuro, lo veíamos, pero ya estamos viendo de mejor manera la confirmación en Madrid, que era lo más importante. El objetivo ya es que haga el paseo el 18 de mayo con una corrida de Pedraza y lo que Dios quiera, pues yo le veo que está en un momento bueno y joven y con ganas. Ya veremos después lo que sucede ese día, pero confío plenamente a él y él en mí y bueno, hacemos una buena pareja. Está claro. Además, estamos seguros de que le vas a poner a funcionar, como has hecho en otros casos con otros toreros. Tobarra, Copa Chenel, ¿también tenéis ahí otro escaparate? Sí, lo de Tobarra tenemos el 2 de abril y la Copa Chenel, pues se habló en su día y ya estamos ya encartelados para el 23 de abril con tres toros de Baltasar Iván y tres de Galache. Me gustan las dos ganaderías para el tipo de toreo que tiene Diego, que es poderoso, y ir preparándose a San Isidro, que es la meta. Después de San Isidro, pues vendrá Azpeitia y irán saliendo cosas poco a poco. Todo depende de si es cara o si es cruz. Vamos a jugar que sea cara. Evidentemente. Diego, menudo apoderado te has echado. Bueno, pues el mejor que he tenido ahora mismo. El mejor de... Vamos, el único apoderado verdadero que he tenido. No vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente, vamos a hablar del futuro. Como decía Josín, te hemos visto bien, te hemos visto... Estás en forma, estás enfibrado y sobre todo ilusionado con lo que acaba de decir Josín, que es Madrid. En lo cual, como todo el mundo sabe, Madrid puede ser una lanzadera. De Madrid poder salir con un montón de cosas hechas, más de las que ya te tiene. Pero volvemos a decir. Vamos a hablar también de lo que te están dando oportunidades. Lo que decía Estobarra, la Copa Chenel, esas cosas que también hay que darle aliciente para que sigan promocionándose. No todo es Madrid, no todo es esto. Pero bueno, en principio, lo más importante, tu confirmación en Madrid. Bueno, yo creo que es una temporada ilusionante. Como bien ha dicho Josín, nos dimos un abrazo el 3 de septiembre y solamente han pasado unas cosas bonitas. Y yo creo que ha sido un antes y un después en mi carrera porque desde que estoy con él, pues sea bien en el campo, sea bien en la plaza, pues tengo esas oportunidades necesarias para poder triunfar. Y esta temporada, pues yo lo afronto con él, pues muy ilusionante. Es el año de mi confirmación en Madrid. Y bueno, pues con mucha ilusión de que llegue ese día y sobre todo de la cita importante como Estobarra también, que es televisada por Castilla-La Mancha y la Copa Chenel, que es otra cita importantísima. No tenemos ninguna duda de que ese abrazo que os disteis el 3 de septiembre, comenzaste en Bayona. Magnífica actuación en Bayona por tu parte. Creo que hemos comentado más de una vez en esta casa que ha sido quizá una de las estocadas más a ley cobradas, tirándote derecho como una vela al toro. Y que te sirvió para cortar una oreja, lo cual esperemos que también, este programa se ve mucho en Francia, te sirva para poder tocar alguna puerta, en este caso Josín, y que se te abra también en el país vecino. Pero yo creo que tu máxima aspiración en este momento, volvemos a lo de siempre, es que te salgan bien las cosas en Madrid, con la ganadería de Pedraza y Yeltes. Y seguro que si tú le pegas un pequeño empujoncito a esa puerta y otro pequeño empujoncito a Josín, te van a salir muchas, muchas cosas este año. Nos ha hablado también de Azpeitia. Es una plaza espectacular, vas a disfrutar seguro, seguro que te tiene preparada una buena corrida de toros. Y, ¿qué más te vamos a decir? Pues que te deseamos todo lo mejor, tanto a ti como a Josín, de ahora en adelante, y que intentaremos apoyaros en todo lo que sea posible, Diego. Muchas gracias. Y bueno, pues es un poco, pues... Es que como me has preguntado una pregunta muy larga, pues... No, te decía que tu incursión en Francia en septiembre del año pasado, cortando esa oreja en Bayona, una magnífica actuación que tuviste, te pueda abrir la puerta de alguna otra plaza francesa, porque la zona del sud-oest francés es una zona muy importante para los toreros. Sí, bueno, eso ya depende también de los empresarios franceses y de Francia también, que nos llamen y bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo lo que se necesite. Aquí en España, aparte de Madrid, ya hemos hablado de Tobarra, hemos hablado de la Copa Chanel, Azpeitia también hemos dicho, y me imagino que Josín estará moviendo los hilos, Josín, y además es posible que, como tú has dicho, vayan saliendo cositas. Bueno, vamos tranquilamente. Ahora mismo el objetivo es decir que es Madrid, como de cualquier torero que hacer el paseo, parece una alegría. Confiamos el uno al otro al 100% y lo que tenga que venir, pues la palmadita de Madrid, dependiendo de cómo es, estaremos en más ferias o en menos ferias. Pero bueno, esto acaba de empezar, tiene 24 años y tiempo al tiempo, despacio y con buena letra. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Yo ya nos diste en su día que Azpeitia había contratado a Morante, por supuesto, Diego Carretero, Alejandro Marcos, que también ha estado ahí. No te vamos a preguntar nada más, pero seguro que, confirmame que estás haciendo una gran feria. Bueno, el deseo es de hacer la mejor feria, de todos los años pasa lo mismo, intentamos mejorar y, bueno, teniendo a Morante como baluarte y estandarte, pues también tenemos a Antonio Ferrera y poco a poco iremos dando los nombres y las fechas y quiero, de alguna manera, que no haya dudas para venir este año a Azpeitia, porque va a haber de todo y hay que recuperar a ese abonado y que Azpeitia vuelva a estar lo más alto posible, que es Azpeitia. Pues gracias, Diego. Gracias, Josín. Mucha suerte. Nos ha soltado otra perlita. Ferrera en Azpeitia. Ya tenemos Ferrera, Diego Carretero, Alejandro Marcos y Morante de la Puebla. Poco a poco, con buena letra, ya sabes que desde esta casa te deseamos lo mejor. Suerte a los dos y nos vemos próximamente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos desde la ganadería de José Cruz, en esta ocasión con los dos novilleros, Cristian Parejo y Valentín Hoyos, que han actuado esta mañana también en esta magnífica jornada taurina que estamos viviendo aquí en esta ganadería de José Cruz. Valentín Hoyos y Cristian Parejo son dos novilleros con mucha proyección, dos novilleros que esperan que este año 2022 sea para ellos una temporada ilusionante, una temporada en la cual puedan ir dando pasitos a lo que van buscando, como todos los novilleros, que es tomar la alternativa y subir al escalafón de notables. Cristian, Valentín, buenas tardes. ¿Cómo habéis visto esta mañana el tentadero que habéis realizado? Valentín, tú mismo. Pues creo que ha sido una mañana muy entretenida, que los aficionados creo que han podido disfrutar, que han visto diferentes tipos de embestida y también diferentes conceptos del toreo que es importante que haya diferentes maneras de ver el mundo del toro. Efectivamente, esta mañana hemos disfrutado de cuatro ejemplares diferentes, todos muy bien presentados, todos que de una manera o de otra os han servido a todos, tanto a los matadores como a vosotros, para pasar un día de campo, para entrenar no solamente de salón, sino para coger lo que son los trastos y eso sirve mucho más, evidentemente, que estar todo el día trabajando de salón. Y está claro que esta temporada tiene que ser importante para vosotros. Valentín, en tu caso, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Dónde puedes estar situado? ¿Dónde vas a torear? Pues de momento está confirmado el paso por el circuito de Castilla y León, de la Liga Nacional de Novilladas. Luego espero ir a plazas importantes y creo que puedo tener algún compromiso en Francia, que para los novilleros hoy en día es un mercado muy positivo y que creo que puede lanzar la carrera de un novillero. Por lo tanto, como decíamos antes, una temporada ilusionante en la que vas a ir dando pasos, supongo que para lo que todos queréis al final, que es llegar al escalafón superior de matadores de todos. ¿Tienes pensado pasar por Madrid? ¿Posibilidades? En mi mente sí que está. Creo que hay posibilidades de ir y creo que ahí es donde puede solucionar la temporada un novillero hoy en día. Sí, efectivamente, como decíamos y hablábamos antes también con los matadores de toros, Madrid siempre es la balanza o el disparadero que te puede llevar a firmar numerosos contratos o todo lo contrario también. Siempre es un arma de doble filo Madrid. Pero bueno, todos tenéis que pasar por ahí, todos tenéis que hablar con eso. Has nombrado también Francia, la Francia taurina, el sudoeste. Hoy había aquí una peña que se llama JT, que es la Asociación a los Jóvenes Toreros, que es la que se encarga durante todos los años organizar este tipo de viajes y dar oportunidades, pues como en este caso es a ti, Valentín. Vamos a hablar ahora también un poquito, gracias Valentín, vamos a hablar ahora también un poquito con Cristian Parejo. Cristian Parejo, bueno, pues es un novillero que desde hace un par de años estaba un poquito tapado por esta asociación que hemos nombrado, que es la AJT, y por fin este año, en el mes de enero, se hizo su presentación oficial y es, junto con Alejandro Marcos y en su día anteriormente con Tomás Campos, la, digamos, la apuesta en el escalafón novilleril de la asociación AJT. Cristian, ¿hoy llueve menos que el otro día allí en Francia? Ese, bueno, hemos hecho una mañana de categoria, ¿no?, junto a la AJT y el ganadero y su señora Rafa Cruz. Y he tenido el placer de conocer a todos ellos, ¿no? En Alma Serena solo tuve la suerte de conocer a unos 100, y hoy he tenido el gusto de conocer a todos ellos. Y la verdad que, bueno, que le estoy muy agradecido. Bueno, por preguntarte lo mismo que a tu compañero, expectativas que tienes para este año, cosas que nos puedas confirmar que ya tienes más o menos hechas, y dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, para que la AJT también vaya ahorrando para seguirte. Bueno, pues vamos a empezar la temporada el 23 de abril, en un pueblo de Cantabria, pesaguero, y luego vamos al circuito de novilladas de Andalucía, lo cual es un escaparate muy bueno para poder torear más. O sea que por diferentes comunidades, Valentín en Castilla y León, y tú en la zona de Andalucía, lleváis caminos parecidos para ya poder ir entrando, digamos, en otro tipo de ferias o en otro tipo de corridas de toros, ¿no? En Francia, ¿qué me cuentas? ¿Tienes algo? En Francia sí, tenemos de momento firmado, solo tenemos ISTRE. Bueno, casi nada al aparato. Bueno, pero creo que dentro de poco tendremos nuevas noticias y podremos decirlo nosotros. Evidentemente, hasta que no estén firmadas, no se pueden confirmar esas novilladas en vuestro caso. Yo creo que este año, pospandémico, después de dos años de pandemia aquí en España, puede haber más festejos que en años anteriores, ya que en sitios donde estos años anteriores, por la pandemia, no se han podido dar novilladas, se pueden dar novilladas y eso también os puede venir bien a vosotros para poder entrar en algún sitio más, ¿no, Cristian? Por supuesto. Pues bueno, animar a estos dos novilleros. Cristian Parejo, hay que sacarle las palabras con un sacacorchos, como bien decían sus compañeros, pero donde hay que hablar es en la plaza, ¿no, Cristian? Y le cuesta más hablar que a Valentín. Valentín, lo mismo te digo, este año, como le comentaba a Cristian, también por la zona de Castilla y León seguramente va a haber pueblos que otros años, debido a la pandemia, no se han realizado festejos taurinos y podéis tener más oportunidades de eso. Seguro que sí, que hay algún pueblo que antes daban novilladas antes de la pandemia, con esto de la pandemia dejaron de darlas y yo creo que este año recuperarán la normalidad que a los novilleros faltan los años. Pues muchas gracias a los dos. La savia nueva de los novilleros han estado de aquí con nosotros, en esta ganadería de José Cruz, y como veis, caminos similares, uno por la zona de Castilla y León, otro por la zona de Andalucía, en esos circuitos de novilladas, tanto de Castilla y León como Andalucía, con compromisos también en Francia y esperando la llamada y la confirmación de nuevos festejos para ellos. Continuamos enseguida desde la ganadería de José Cruz con el ganadero Rafa Iribarren. Hasta ahora. Volvemos desde la ganadería de José Cruz, en este caso con Rafa Iribarren, ganadero de José Cruz. Primero agradecerle todos los parabienes que está teniendo con nosotros, todas las facilidades que nos está poniendo para realizar estas entrevistas. Después decirle que nos hemos encontrado, esta finca es una verdadera maravilla. No hay nada más que ver los cercados que tienen los toros, lo bien preparado que está todo, la plaza de tientas, todos los embarcaderos, en definitiva, una finca top, 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 en la cual los animales están espectacularmente cuidados y tienen sus cercados y todo muy, muy, muy preparado. Rafa, agradecerte, como te he dicho, luego vuelvo a decir, una finca espectacular. ¿Qué nos puedes contar de lo que tienes, la previsión que puedes tener este año para lidiar? Buenas tardes a todo el mundo. Y después, voy a decir una cosa antes de hablar con tú, que esta ganadería, la finca, es la reina de mi padre. Mon travail ici, je suis grand père la semaine dernière, et mon travail ici, sé que los nietos, que serían los bisnietos de mi padre, que él no tuvo la oportunidad de conocer a ninguno, puedan disfrutar de Cabezal Viejo. Bueno, ha hecho una pequeña introducción en francés, él decía que esto es todo gracias a su padre, que él va a ser próximamente abuelo, también. No, lo ha sido. Lo ha sido, perdón, ha sido abuelo ya, y que le hubiese gustado, que hubiesen podido disfrutar, y que sigan disfrutando, en este caso, los bisnietos, que serían de su padre, de esta magnífica finca, y de este magnífico legado que su padre en su día lo dejó, y que Rafa está continuando con él. Bueno, vamos a volver a lo que decíamos, previsiones de corridas noviadas para lidiar este año, Rafa. Tengo la suerte de poder anunciar hasta el calendario. 9 de abril arrancamos la temporada en Santoña, con una noviada de cuatro novillos a pie y dos a caballo, a pie, sin caballos. Luego, el 18 de abril tenemos Mugurón, que todos vosotros conoceréis. Estoy, no cerrado, pero sí muy hablado, con una noviada, y casualidad está aquí Alejandro, volvemos a Bilbao con la noviada, me gustaría haber ido a corridas de toros, pero los de Bilbao son así. Me dijeron que iban a corridas de toros y me han sacado y me llevan a noviada. Y luego también hemos tenido, luego también voy a Valencia, en San Jaime con Herales, y luego hay 14, 15 cinqueños que se los han quedado la empresa de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedo lidiar, después de feria, una corrida de toros, bien será en el mes de julio, agosto, septiembre, bien puedo lidiar toros sueltos de sobreros, bien puedo lidiar en Albacete, que también tienen vínculos, la empresa de Madrid con Albacete, puedo lidiar en en Valencia, aunque me parece que es toro muy serio para Valencia, y también puedo lidiar, si es que, pues bueno, los toros no se han gastado, en Zaragoza, cerrando la temporada. hay una novillada todavía que todavía no tiene plaza, y luego remato siempre, que ya son unos años, en Huerta del Rey. Es decir, a día de hoy, pues tengo una novillada para vender. Pues Rafa, ¿cuántos ganaderos quisieran decir lo que tú acabas de decir ahora? Que le queda una novillada por vender, siempre que las empresas cumplan con su palabra. ¿Nos has...? O sin cumple, eh. Me ha dicho que me lleva el año que viene. Bueno, no vamos a apretar a a Josín, porque no lo sabemos. De todas formas, está claro, está claro que como os acabas de decir, al haber vendido esos cinqueños a la empresa de Madrid, lo que está claro es que la ganadería de José Cruz va a estar posiblemente representada en grandísimas ferias y en grandísimas plazas españolas. Con lo cual, todo este trabajo inmenso que lleváis aquí en la finca, todo este mantenimiento, luego a ver si podemos sacar unas imágenes de los cercados y de alguna cosa, porque es increíble, increíble cómo está esta finca, el mantenimiento que tiene que tener en esta finca y el trabajo que tenéis que llevar. Pero bueno, como te he dicho, ¿cuántos ganaderos quisieran decir que a fecha de hoy te queda una novillada solamente sin picar? O sea, que el trabajo que has realizado y que llevas sembrando desde hace muchos años está dando sus frutos, ¿no? Sí, yo la verdad es que aquí somos un equipo y muy agradecido por tus palabras y porque las empresas cuenten con nosotros, ¿no? Pero realmente yo cada vez que me contratan ya el año pasado y este año pienso mucho en mis compañeros que llevan dos años sin lidiar, que apenas sale un pitón de su casa y, hombre, y eso te hace sentirte más privilegiado pero a la vez también reconocer que el trabajo que hacemos es muy poco reconocido. Está claro que no solamente los matadores de toros y los novilleros y en general todos los subalternos y demás han pasado dos años de mucha penuria con la pandemia, pero ¿cuántos toros había en el campo? ¿Cuántos toros han ido al matadero y como dices tú, ¿cuántos ganaderos se han tenido que comer entre comillas sus corridas de toros mal venderlas o mandarlas a esto? Esperemos que este año 2022 con la pandemia desaparecida como hemos dicho antes se celebren más festejos en pueblos, se celebren más festejos en muchos sitios donde estos dos últimos años no se han podido celebrar y que silba un poquito de bálsamo para todos estos ganaderos que tanto habéis sufrido porque tú también habrás sufrido esto de la pandemia. No puedo decirte mucho más simplemente que agradecerte nuevamente lo bien que nos habéis tratado tanto a nosotros como a la AJT a los novilleros a los toreros a los subalternos que han estado aquí a todos daros las gracias y de verdad José Cruz es un placer venir a tu casa y esperamos verte pronto con una corrida de toros como tú dices en tu tierra que es Bilbao es que ricasco pues nada desde aquí desde la ganadería de José Cruz vamos a despedir ya este programa deseando que sea de vuestro agrado y agradeciendo a todos los que han estado aquí y han hecho posible esta magnífica jornada de toros gracias y hasta la próxima un saludo a que les ha gustado a que están bien y hay que ver con qué facilidad los toreros expresan a mí me encanta cuando están los toreros en el campo me encantan me encantan porque están sueltos sin embargo cuando tienen que torear o están cerca de una plaza de toros donde al día siguiente tienen que torear ya se les nota que están que están como nerviosos que están que no se aguantan las ganas pues ya les tenemos que dar los carteles los próximos carteles que hay y empezamos por el día 18 lunes de Pascua fiesta en Guipúzcoa y en Francia en Mugrón a las 11 de la mañana matinal herales de Alma Serena para Andoni Verdejo y Tristán Barroso y por la tarde a las 4 y media de la tarde Novillos de José Cruz los triunfadores del año pasado para John Lamote otro triunfador Jorge Martínez novillero murciano que no nos olvidemos que en Azpeite el año pasado se llevó el trofeo de la Peña Taurina de Paco Apoblaza y Solalito y Solalito novillero francés en el surladur el 1 de mayo novillos de hoyo de la gitana para José Rojo que el domingo pasado hizo una escapada a la monumental de Madrid espectacular espectacular de la forma que le cogió el toro lo que menos le pudo pasar es lo que le pasó arañazos por todo el cuerpo pero nada más gracias a Dios para Manuel Díos de Guarde también e Isaac Fonseca una novillada muy pero que muy buena en el surladur el día 1 de mayo después nos vamos a bifes en SAC sábado 4 de junio por la mañana novillos de raso del portillo para José Rojo que tengo ganas de verlo Diego Peseiro y Cristian Pérez y por la tarde toros de Valdeyán para Antonio Ferrera y Domingo López Chávez mano a mano el domingo día 5 por la mañana día 5 del 6 por la mañana matinal toros de Baltasar Iván para Rubén Pinar Javier Cortés y Damián Castaño y por la tarde toros de Cebada a Gago para Morenito de Aranda Alberto Lamelas y José Cabrera que toma la alternativa hay que ser valiente para ir a Bifes en SAC a tomar la alternativa con toros de Cebada Gago y después ya el lunes a las 4 de la tarde toros de José Escolar para Octavio Chacón Sergio Serrano y Gómez del Pilar casi nada lo de las ganaderías después Ener Sur Ladur el 18 de junio cuatro toros de los maños por la mañana matinal para Morenito de Aranda y Jesús Enrique Colombo y por la tarde a las 6 de la tarde toros de Valde Fresno para Curro Díaz Alejandro Marcos y Dorian Cantón en Sansever el día 25 de junio toros de Gallón y Camino de Santiago Miguel Ángel Perera Clemente y el Rafi y al día siguiente día 26 toros de Puerto de San Lorenzo para Daniel Luque Emilio de Justo y Tomás Dufo estos dos espectáculos que se van a realizar en Sansever es por los 90 el 90 aniversario de la inauguración de la plaza de toros y 50 años que los toreros franceses saltaron al ruedo para protestar por la situación de ellos que llegaban todos los españoles a torear allí y que ellos no toreaban y saltaron hicieron una manifestación de esa forma y de ahí entre ellos estaba Simón Casas como no y entonces de ahí empezaron a darles cancha y esto es todo una vez más muchísimas gracias hasta la semana que viene sean ustedes felices si les dejan